¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy estamos en un Preguntas y Respuestas Navideño de ahí el motivo de mi jersey, en realidad no, es un jersey que me encanta pero es muy navideño y como es Navidad, último día del año tocaba un Preguntas y Respuestas Navideños os he dejado un montón de vídeos listos para esta semana que os van creo que a gustar mucho, o eso espero al menos porque yo mañana me voy a Nueva York, si todo va bien, ¿vale? porque espero que no haya ningún problema, que siempre sabéis que hay problemas de última hora se me ha ocurrido hacer un Preguntas y Respuestas Navideño para despedir el año un poquito, que me conozcáis un poco más, que sepáis un poco más cosas de mí y además compartiendo muchas cosas con vosotros y preguntas que habéis hecho a lo largo de todo el año y de paso contestar cosillas ya para el año que viene que si no me lo preguntáis más, me he dado ataque porque, ¿qué vas a hacer el año que viene? ¿cuáles son tus propósitos? ¿cuál es tu futuro? vale, hoy os lo he puesto normalmente en Twitter también pero os voy a decir también en este vídeo mis propósitos del año contestando una de las preguntas, obviamente comentaros además que estoy súper contento con últimamente el apoyo del canal un montón de gente nueva que se está suscribiendo muchísimas gracias y además con la campanita ahí para llegar pronto a los vídeos a pesar de que YouTube a veces notifica mal hubo una época en que YouTube fue bastante mal, ahora ya va mucho mejor pero bueno, básicamente vamos a empezar con el Preguntas y Respuestas tengo, es decir, o 20 preguntas 10 de Instagram y 10 de Twitter para que no se nos vaya demasiado largo el vídeo así que empezamos primera pregunta, Joselín, de la ShooterArmin Wizak, ¿piensas en ir a México o algún país de Latinoamérica este 2018? sí, 100% este año iré a México o algún país de Latinoamérica no sé cómo, no sé con quién y no sé el por qué iré pero voy a ir porque si no me llevan ellos, iré yo solo de alguna forma, pues le diré a Raquel que si quiere venir conmigo a México que seguro que me dice que sí porque es donde más seguidores tengo en Latinoamérica, más que en España al final son muchos más países y hombre, quieras que no a mí me apetece y me hace ilusión y me lo pedís un montón así que si os puedo conocer allí, sí, iré siguiente pregunta ¿has pensado en dejar el contenido actual del canal? pregunta que me habéis hecho muchísimos también, ¿vale? he elegido 20 preguntas pero las que más se repetían no y sí es decir, yo no voy a dejar Clash Royale mientras no me aburra es decir, hay mucha gente ahora mismo youtubers que yo me encuentro y me dicen ¿qué tal con Clash Royale? no sé qué y yo, bien, bien, muy bien la verdad que muy contento el juego va súper bien yo me lo sigo pasando bien me dicen no te aburre y yo no porque hay muchos youtubers que han pasado por la época en la que suben un juego por obligación y no por diversión yo de momento no subo Clash Royale por obligación es un hecho que es el juego que más visitas me da siempre me hizo gracia cuando subo otro vídeo tipo Fortnite y la gente me dice no subas Fortnite por visitas y yo desgraciado sé que se dice desgraciado si subiese dos vídeos de Clash Royale tendría muchas más visitas que subiendo Clash Royale y Fortnite es obvio tengo más visitas en cualquier vídeo de Clash Royale que en cualquier vídeo de otro juego entonces si quisiese más visitas no subiría dos vídeos de Clash Royale al día pero no no de momento no me aburro jugando a Clash Royale ¿qué quiere decir eso? que voy a dejarlo no que voy a cambiar el contenido poco a poco lógicamente creo que es una transición obvia en todos los canales todos los canales van cambiando un poco de contenido no quiere decir que vaya a dejar Clash Royale sino que poco a poco mi idea es incorporando nuevas cosas nuevos juegos no solo juegos blogs retos cosas chulas diferentes a lo mejor dando mi opinión sobre algún tema no sé quiero hacer cosas diferentes para este 2018 que se van a venir en el canal próximamente turno de Fer ¿vale? si estuvieras obligado a cambiar tu contenido por un juego que no sea de Supercell ¿por cuál juego sería? ¿qué contenido subiríais? es una pregunta que se solapa un poco con la anterior pero que también me hizo mucha gente a ver si estuviera obligado a cambiar mi contenido por un juego que no sea de Supercell y tuviera que elegir el juego o qué contenido subiría elegiría hablando sobre cosas es decir hablando sobre temas no sé pasa algo y pues comentar un tema en plan mi opinión pues esto ha pasado no sé qué tipo blog algo tipo blog y juegos jugaría lo que más estuviese jugando en ese momento por ejemplo Arena of Valor Fortnite ahora mismo seguramente no lo sé juegos de ese estilo juegos que estuviese jugando en ese momento y los traería Minecraft no creo la verdad porque no lo juego nada pero juegos de ese estilo sí de hecho me gustan las series Mario acabaría la serie de Mario mucho más rápido seguramente un vídeo al día y cosas de esas no sé quiero incorporar series al canal diferentes y por lo menos mi idea es traer un juego diferente a la semana al canal ¿cuál es tu papel en tinqueso? me pregunta Eduardo Favela y esto también lo habéis contado muchos a ver mi papel en tinqueso es Business Development Manager ¿vale? ahora ya que nadie sabe lo que es os lo cuento básicamente soy el que descubre e introduce a tinqueso en juegos nuevos ejemplo Arena of Valor y Hearthstone ¿vale? no es que haya descubierto Hearthstone sino que la idea nuestra es centrarnos en juegos de dispositivo móvil y poco a poco ir metiéndonos pero en juegos que nos gusten ¿vale? Arena of Valor es una apuesta que cualquier equipo de dispositivo móvil tiene que tener porque es un juegazo tiene un montón de competitivo etcétera Hearthstone un poquito más de lo mismo tiene la opción de jugar en dispositivo móvil la comunidad competitiva es muy chula y hemos decidido apostar por esa opción ¿vale? porque está dentro de lo que entendemos de dispositivo móvil y luego otros juegos que hay dispositivo móvil muy fuerte por ejemplo Critical Ops nunca nos gustó demasiado por el tema Shooter en móvil yo soy partidario de que no funciona aunque el juego está bien y tal no funciona habrá que ver Rules of Survival es eso más o menos mi función estar atento en esos juegos y más o menos introducir a Tinkes en ellos aunque bueno otras muchas más cosas pero la principal es esa 5 youtubers favoritos del año 2017 Josué10 vale aquí lo que voy a hacer es irme a mi canal de youtube voy a darle youtube te ordena a los seguidores por los vídeos que más ves o sea por los canales que más ves a los que menos por orden os leo gaming for gamers es el segundo canal de Revenant Alex el capo Willyrex Wynhaven y Blesswood esos son los 5 youtubers que más he visto este año vale yo no los iba a decir yo de memoria youtube te los ordena por los que más ves y los que yo más veo son esos así que ya lo sabéis cada uno en lo suyo pokemon pug fortnite gameplays etcétera quizá Willyrex los últimos años lo veía menos porque gta 5 a mi no me entusiasma demasiado y minecraft tampoco pero con fortnite si que lo he empezado a ver un montón y luego otros canales que he visto también este año pues he visto folagor shiffer que es un canal de parkour a mi me mola mucho necro también lo he visto no sé de ese estilo la verdad de ese estilo he visto bastantes si tuvieras que elegir entre todos los vídeos que hiciste en 2017 cual es el que más te ha gustado y el que menos el que más me ha gustado yo me voy a quedar con el especial un millón porque hice una maldita locura 261 metros o sea el salto más alto del mundo en un columpio con un amigo en Nueva Zelanda o sea más cosas no se pueden hacer en un vídeo además fue un vídeo para mi muy emotivo porque un millón no creí que fuera a llegar me pilló de viaje y además así lo di todo en ese vídeo y me encantó y el que menos me ha gustado fue uno hace muy poquito quizá hace 4 o 5 días que grabé un vídeo de abriendo todas las ofertas nuevas de Clash Royale en un hotel que las paredes eran de cartón se escuchaba todo yo escuchaba a la señora de la limpieza limpiando en el pasillo a mi me escuchaban los de al lado hablar me obligué a mí mismo a grabarlo por el hecho de que tuvierais un vídeo al día pero no lo voy a volver a hacer si no estoy cómodo grabando prefiero no grabar porque luego sale un mojón de vídeo y no lo quiero subir así que ese yo creo que fue el que menos me gustó German ¿Crees que algún día la plataforma de YouTube podría ser superada por una nueva plataforma y si eso pasara te pasarías a esa nueva? a ver lo tiene muy complicado crear una plataforma supera a YouTube por el hecho de que uno, YouTube es de Google es un punto muy fuerte a tener en cuenta y dos superar a YouTube es complicado porque ahora mismo no tiene ningún tipo de competencia pero ya sabéis que esto es cuestión muchas veces de moda YouTube lleva ya 7-8 años está muy fuerte es muy difícil competir con ella de hecho ahora mismo Twitch por ejemplo que es quizá la segunda más fuerte no compite con YouTube porque son digamos que coexisten Twitch es para directos y otras comunidades y YouTube es más para vídeos entonces una plataforma de vídeos como YouTube que pueda competir con YouTube hoy en día no existe ¿en un futuro puede existir? sí de hecho YouTube hace poquito fue bastante mal y mucha gente si hubiese otra plataforma estoy seguro de que se hubiese movido pero hoy en día no la hay ¿puede pasar? seguro que sí y si la siguen cagando y siendo monopolistas pasará de momento a día de hoy no y es complicado que pase también pero como todo si eso funcionase si otra plataforma fuese bien obviamente igual que estamos en muchas otras como es Instagram como es Twitter también estaríamos en eso pregunta de Sega ¿en qué te inspiraste o qué conclusión sacaste para darle caño en YouTube y dejar los estudios que tuvieras? a ver he sacado esta pregunta porque muchos me preguntaban si había estudiado algo o lo que sea yo estudié dos carreras ¿vale? derecho y ADE entonces no dejé los estudios que tuviera ya los tenía los acabé y desde aquí quería deciros una cosa hoy en día existe mucho la moda de quiero ser YouTuber quiero hacer vídeos quiero lo que sea sí que parece muy bonito y tienes muchísimas cosas buenas pero también requiere muchísimo trabajo o sea yo trabajo mucho y no es broma mucha gente se lo toma coña a mí me da igual yo he trabajado en una empresa y trabajo en YouTube ¿que uno se gana más? sí eso también es cierto pero que se trabaja más también porque prácticamente yo lo que he trabajado este año no lo he trabajado en mi vida y tuve un trabajo en una empresa bastante importante o con bastante responsabilidad y aún así no he trabajado tanto como este año en YouTube entonces yo recomendaría que si queréis empezar en YouTube muy bien pero compaginarlo siempre con los estudios no dejéis los estudios por YouTube porque aunque sea para tener formación en la vida en la cabeza o sea para tener la cabeza mueblada y tal los estudios van genial aunque luego no los apliquéis en la vida real van muy bien o sea que yo soy partidario de que estudiéis ¿vale? sé que cuesta sé que es un coñazo pero los estudios chicos son fundamentales en la vida quizás yo siempre había una frase que me decía un chaval en mi residencia universitaria que es que los estudios es la cosa más importante de las menos importantes así que quedaos con eso ¿cuál es el vídeo con el que más dinero ganaste y el que menos? el que más dinero gané pues es el vídeo de mi canal que tiene más reproducciones que tiene como 5 millones creo que es el de el nuevo ciclo de cofres confirmado que es la página esta de Starfight que no me pagó ni nada yo lo subí porque descubrí la página y estaba súper chula cuando nadie sabía cuándo iban a tocar los cofres súper mágicos y legendarios yo descubrí esa página y la subí y el vídeo petó un montón y el que menos cualquier vídeo mío de Mario porque en todos los vídeos de Mario esto hay gente que todavía no lo sabe he ganado esto que son 0 euros ¿por qué? porque Nintendo tiene una política maravillosa que le mete un copyright a todos los vídeos que se suban de sus juegos en Youtube es algo que yo es que no entiendo o sea es completamente absurdo porque lo único que he conseguido es que youtubers que subían estos juegos dejen de subirlos ¿por qué? porque a ver no haces el esfuerzo tú te lo pasas yo me lo paso genial subiendo Mario pero lo subes Nintendo se queda todo el dinero que ganes con ello ya no ganan poco con los juegos pues dice mira nos vamos a quedar también con el dinero que ganes haciendo estos juegos entonces los youtubers dicen sí pues no lo subiré más me da rabia porque son juegos que molan mucho pero es que no entiendo esa política ninguna compañía lo hace cuando ninguna compañía lo hace Nintendo sí por algo es ¿por qué ya no sale tu novia en los vídeos? me pregunta el compañero Kiyua23 y claro la he puesto porque también estaba muy repetida no es que no salgan en los vídeos ya es que solo salió dos veces porque hicimos dos vídeos uno consiguiendo el dragón infernal y otro jugando el dos contra dos ¿vale? fue los únicos vídeos en los que apareció mi novio en el canal si es que no hay otro más que no me equivoque dos vídeos en un año y medio entonces no es que ya no salga en mis vídeos es que solo salió dos veces ¿saldrán algún vídeo más? seguramente tengo pensado algún retillo con ella chulo en casa cuando acabemos de dejar la casa lista y todo eso y sí va a salir más veces en el canal no os preocupéis para los que os gustan las novias en los canales saldrá ¿vale? pero no es que ya no salga simplemente que solo salió dos veces Gelote ¿dónde has vivido toda tu vida? bueno pues toda mi vida he vivido en Vigo pero también he vivido en Panjón que es un pueblo que hay aquí cerca de Vigo también he vivido cinco años en Madrid un año en Nueva Zelanda y luego otra vez en Vigo he vivido en bastantes sitios diferentes y en bastantes casas de hecho o sea a mí las mudanzas me matan las odio con todas mis fuerzas pero aún así no dejo de hacer Davidito1103 al ver que Fortnite está subiendo muchas visitas y Clash Royale está bajando ¿cambiarías el contenido de tu canal de Clash Royale a Fortnite o lo seguirías alternando? a ver no es que Fortnite dé más visitas Fortnite dé más visitas dependiendo en qué canal tú si eres un youtuber de Clash Royale y dices ¿en qué visitas está dando FIFA? y subes FIFA vas a tener menos visitas que con los vídeos de Clash Royale porque influye mucho el contenido que tú tengas en tu canal yo ahora mismo subo Fortnite y tienen eso 100.000, 200.000 visitas que está súper bien yo con que todos mis vídeos secundarios lleguen a 100.000 visitas vamos aplaudo con las orejas pero no quiere decir que eso te dé más visitas y Clash Royale bajando tampoco yo estoy bien con mis vídeos de Clash Royale más o menos me llegan todas a medio millón que es que no sabéis lo que es eso al día es una maldita salvajada es una aberración las visitas que tengo en los vídeos de Clash Royale así que para mí está todo igual o sea me gusta que el Royale lo sigue subiendo cuando me deje de gustar lo dejaré de subir esté más en desacuerdo con la política de Supercell o no me apetezca subir o más lo dejaré de subir y subiré otras cosas y si mi canal se muere porque no me queréis ver jugando otras cosas pues se morirá pero yo lo que no voy a hacer es estar amargado porque esto ya me lleva bastante trabajo entonces si quiero subir otra cosa lo haré y si quiero dejar Clash Royale lo haré pero bueno poco a poco ahora de momento no ¿vale? tranquilos Barbator ¿ser youtuber te ha cambiado mucho la vida? lo cierto es que sí porque ahora estoy mucho más ocupado para hacer cosas que antes sí que podía hacer y mi idea es organizarme mejor es decir para el año nuevo trabajar por la mañana y las tardes libres porque es que si no es imposible y los fines de semana si puedo dejar todo hecho mejor porque si no es que es un caos os lo digo si no es un caos al final acabo trabajando todo el día 4 horas por la mañana 4 horas por la tarde 3 por la noche y es un caos entonces ¿me ha cambiado la vida? sí pero espero que sea para bien ¿vale? de aquí a un futuro ¿con qué youtuber que no has hecho un vídeo hasta ahora harías uno? pues seguramente haría uno con DJ Mario que siempre lo estamos vacilando por Twitter en plan buen rollo o eso creo yo seguramente haría uno para darle una paliza al FIFA ¿vale? eso sería bastante chulo y creo que con ninguno más o sea a mí no importa grabar con gente grabo con mucha gente y me lo paso bien entonces con casi todos los youtubers grabaría vídeos menos los que hacen clickbait que esos no entran en mi lista no clickbait en este canal no me gustan caca Giuseppe ¿cómo reaccionarían tus padres al ver que te hacías cada vez más reconocido y famoso? a ver fue complicado porque claro a los padres youtube les pilla un poco mayores entonces tuve que explicarles cómo era todo esto de youtube qué es esto de ser youtuber influencer creador de contenido online llamémoslo como queráis y claro sigue sorprendiendo me sorprende a mí imaginaos a ellos entonces fue raro pero bueno eso lo tomaron muy bien en todo momento como siempre yo es que como es algo que no me afecta demasiado a mí lo de la fama y tal no me va mucho se lo tomaron bien la verdad ¿cuál es tu videojuego favorito? final fantasy 9 eso es que no tengo que decir nada más increíble mauredi soldaditi o algo así ¿quieres en lo paranormal y dividiste una experiencia paranormal? no no creo nada en lo paranormal pero cero de más o sea no puedo creer menos en lo paranormal yo en las pelis de miedo para que me dé miedo una peli es porque me asuste o algo de eso porque es que si no es muy difícil no creo en lo paranormal ¿esto está basado en hechos reales? me da igual yo no creo o sea es que no puedo creer lo siento lo siento creo mucho en la ciencia y esas cosas como para creer en cosas paranormales todo tiene una explicación y estoy seguro otra cosa es que la sepamos o no pero yo personalmente no galvis y barra mi pregunta es te he visto jugar y hablar de PS4 y Nintendo pero no te he visto o oído hablar de Xbox One no te gusta que me hicieras esta consola no es que no me guste es que nunca la he probado nunca he sido de Xbox no he tenido ninguna con lo cual no lo sé o sea está bien la consola seguro pero yo no la he probado entonces por eso no hablo de ella no es por otra cosa nico48 ¿qué se siente la fama? X de mucha gente dice jolín eso es famoso tal que guay no sé qué a mí personalmente no me gusta porque a mí me gusta ir andando por la calle y no fijarme en nada lo que sea y a veces noto que me están mirando y es como que te sientes raro vale y a mí no me gusta es una sensación extraña el hecho de ser conocido pero bueno ahora ya estoy más acostumbrado al principio era como súper raro y claro yo veo a la gente a veces se acerca a hacerme una foto y casi todos tiemblan un montón en plan de cuando estás nervioso pues tiemblas súper nervioso y yo jolín no pasa nada o sea no muerdo tranquilo que no sé es una foto como una persona normal porque yo luego al final conozco a youtubers que he visto toda la vida porque desde que estoy en youtube he conocido un montón de youtubers y es gente normal es como tus grupos de amigos solo que los ven mucha gente en internet pero no tienen nada diferente los youtubers somos personas normales eso tenéis que tenerlo en cuenta siempre y última pregunta número 20 Nico Caccione ¿cuál es tu meta en el 2018? saludos de Argentina primero lo de meta no me gusta yo creo que las metas te limitan con lo cual os voy a decir mis propósitos del año 2018 que los tengo aquí en mi libreta primero quiero hacer un vídeo de Pokémon en el canal ¿vale? quiero hacer un vídeo enseñando a mi equipo con Pokémon porque soy fanboy de Pokémon desde hace mucho tiempo y quiero enseñaros lo quiero compartirlo con vosotros es un vídeo en el que le voy a poner todo mi amor y lo vais a tener en este año segundo empezar a hacer deporte otra vez quiero volver a estar en forma porque yo siempre he estado en forma en mi vida o sea siempre he hecho un montón de deporte y este último año no he hecho nada en Nueva Zelanda sí estaba en forma pero porque tenía más tiempo desde que he vuelto aquí no he hecho nada y quiero recuperarlo es objetivo número uno ir a correr ir al gimnasio lo que sea a nadar me da igual pero deporte después llevar un horario normal me acuesto súper tarde y me levanto súper tarde quiero acostarme a horas decentes aunque sean a las 12 de la noche ¿vale? pero no a las 6 de la mañana y levantarme a las 10 de la mañana cosas de esas no acostarme a las 7 de la mañana y levantarme a las 5 de la tarde eso no eso caca quiero cambiar después ir a Latinoamérica eso es fundamental o sea quiero ir a Latinoamérica como sea y después cumplir todos los objetivos que tengo en esa pizarra como contestar todos los correos ordenar todas las cosas que tengo documentos etc poner mi vida a corte ¿vale? en general son principalmente mis objetivos para este año 2018 mis propósitos que no metas las metas os limitan chicos propósitos así que nada hasta aquí este preguntas y respuestas navideño espero que os haya encantado un montón ya sabéis que un buen like como siempre se agradece podéis suscribiros al canal si no estáis y compartir este vídeo y nos vemos en el siguiente